Este día de apertura en Guimaraes, el European World Days, nada menos y nada más que en Portugal, por fin hemos conseguido abrir las puertas de este evento y estamos delante de uno de los ideólogos, de los que ha montado todo este cirio. Nada más y nada menos que Paulo, de aquí de Vespa Club Guimaraes, ¿cómo se organiza todo esto? ¿Cómo se hace? Sí, estamos a 4 o 5 años que ganamos la candidatura y desde ese día que ganamos la candidatura estamos empiñados en que fizesse un gran evento en Portugal y en Guimaraes. 4 o 5 años de trabajo, incluso los 2 o 3 que la pandemia... Sí, estábamos muy motivados antes de la pandemia, la pandemia nos dio a cortar un poco el ánimo, pero nosotros pertenecemos a un club muy fuerte, muy amigo, muy amistad y conseguimos, después de la pandemia, unirnos y hacer algo aún mejor. Ya, ya, ya. ¿Y cuánta gente se espera que llegue aquí a Guimaraes? Vespa Club Guimaraes, 3.000. 3.000. 5, 6.000, 7.000 personas, familias, familias que ven con los Vespa Club Guimaraes de todo el mundo. Sí, que viene aquí a Guimaraes. México. A Guimaraes, México incluso. Y bueno, ¿qué es para vosotros organizar un evento de este tipo, para Guimaraes y en este caso...? Sí, es un orgullo para nosotros hacer un evento de estos aquí, en el norte del país, con este significado y llamar al mundo de Guimaraes a una ciudad que es patrimonio mundial de la humanidad. Es una ciudad que sabe recibir bien, que gusta de recibir a las personas, que se ve siempre de brazos abiertos y es una ciudad fantástica, que aconsejo vivamente a visitar. Maravilloso. Pues muchas gracias. Hoy es el primer día que han abierto las puertas. Supongo que muchísima gente ha venido aquí con ganas y estoy seguro que con el trabajo y el empeño que le habéis puesto, esto tiene que ser un éxito completo. Temos muchas cosas a visitar. Temos muchas vespas temáticas en la ciudad, en las que hay que visitar. Está en el mapa del libro, tenemos el Museo Alberto de Sampaio, que tiene 20 vespas muy antiguas, con mucha historia, con mucha historia, es un museo lindísimo, en la parte histórica de Guimaraes. Tenemos un mural, fizemos un mural a los españoles, a los vespistas de todo el mundo, aquí en un viaducto, que es lindísimo y que yo paso y lo convido para visitar este mural a los vespistas mundial. Claro, es decir, no solo es el evento aquí dentro de la zona del village, sino que toda Guimaraes y toda Portugal respira allí durante estos 3 o 4 días será la capital del scooter clásico. Guimaraes es la capital del mundo, lo habéis visto este fin de semana. Sí, señor. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, Pablo, y que continúe todo funcionando de maravilla y tengamos oportunidad de compartir estos 4 días maravillosos. Gracias. Gracias. Gracias.